Bueno, en este espacio le hemos dado seguimiento al caso de esta mujer que recibió varios golpes en un incidente vial. Lo recibió a manos de este sujeto conocido como Rodolfo N., supuesto influencer que se identifica como el Fofo Márquez. Lo recibió desde febrero pasado, se hizo viral hace unos días, sucedió en Naucalpan, ahí en Ciudad Brisas. El sábado ya se realizó la primera audiencia, la audiencia inicial en contra de este sujeto, en lo que se le dictó prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Por feminicidio en grado de tentativa. La víctima asegura que tuvo que pasar 25 días en cama con inflamaciones, imposible de regresar a sus actividades. Ayer en Tijuana, Baja California, le decíamos que fue localizada una cabeza junto, una cabeza humana, junto a un mensaje que amenaza a este influencer, quien asegura que está arrepentido, es lo que se dice desde la prisión de Barrientos. Precisamente vamos al penal de Barrientos con Fernando Cruz. Se está llevando a cabo esta audiencia. Fer, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludos desde las afueras de los juzgados de juicios orales de Barrientos, con sede en el distrito del municipio de Tlanepantla de Bases, que en punto de las 11 de la mañana arrancó esta audiencia de vinculación a proceso en contra de Rodolfo N., alias El Fofo Márquez. Y es que recordemos que el pasado sábado se llevó a cabo la audiencia inicial, donde calificaron de legal su detención. También impusieron como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Esto por hallar los elementos necesarios que lo imputan culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa. Ese día, su juez, nada más y nada menos que el licenciado Eric Rauda, también conocido, es muy famoso en las redes sociales, solicitó la duplicidad del término para que se resolviera su situación jurídica. Es decir, de las 72 a las 144, las cuales fenecen el día de mañana a las 16 horas. Es por eso que el día de hoy se está llevando a cabo esta audiencia y se definirá si efectivamente será vinculado a proceso o no. ¿Qué puede pasar precisamente en este acto jurídico? La jueza de control determinará si hay los elementos necesarios para dictar auto en una primera instancia de vinculación a proceso o auto de no vinculación a proceso. ¿Qué quiere decir esto? En caso de dictar auto de no vinculación a proceso, podría quedar en libertad el Fofón Márquez y auto de vinculación a proceso quiere decir que se queda en prisión todo lo que dure el procedimiento y continuarían precisamente con la investigación complementaria y, por supuesto, posteriormente la etapa intermedia. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación. Su abogado, Erick Rauda, citó hoy a declarar a dos testigos. Veremos qué pueden aportar precisamente a favor del Fofón Márquez. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación. Continúa este acto jurídico en la sala número 4 del Poder Judicial, aquí en el municipio de Tlanepantla de Abad. Nosotros, por supuesto, quedamos pendientes. Ya veremos. Gracias. Vamos a estar muy pendientes, Fer, de cómo transita todo este proceso. Varias horas seguramente se estarán llevando. Vamos a ver qué es lo que ocurre y, bueno, pues, sin duda es muy serio, seria, muy seria la acusación. Veremos cuál es el papel que juega la defensa en ese sentido. Ya estaremos viendo la evolución y le estaremos informando.